He visto un montón de personas en foros y youtube compartiendo sus estrategias de especulación porque eso que hacen no se puede llamar invertir y entonces me dirá la tarea de hacer una distinción importante antes de que tú las decidas imitar. Bienvenido, bienvenido, mi nombre es Fermán y hoy te quiero platicar un poco acerca de la diferencia entre ganar y ser un ganador. En este vídeo veremos cómo ganar un par de veces no garantiza ser un ganador en el largo plazo porque pudo haber suerte de por medio o tal vez un panorama que hizo la diferencia. La primera vez que fui a jugar boliche hice una chusa y cualquier persona que me hubiese visto haciéndolo pudo haber creído que yo tenía idea de lo que estaba haciendo en realidad hasta que viera el marcador final y me piense que quedé en último lugar. O si te cuento que de todas las veces que he ido a patinar en hielo solamente me he caído una vez podría presumirte que tengo un 99% de éxito en el cambio, hasta que ves cómo patina. Pues justo así puede llegar a pasar en las inversiones y espero seas una persona cautelosa por lo mismo. He visto, te digo, muchas estrategias en YouTube o foros completos dedicados a esto, a compartir métodos y estrategias de inversión, que en un vídeo de 10 minutos puede parecer que funcionan a la perfección, pero cuando las aplicas un mes seguido ya no se ve tan prometedora entonces. Es cuando te pregunto, si vas a empezar en esto de las inversiones, a meterle tiempo, dedicación, interés y dinero, ¿quieres estar ahí 10 minutos o quieres estar 20 años? Por ejemplo, desde el 2008, apenas pasada la mayor crisis de la historia reciente, los mercados accionarios al menos han estado subiendo consistentemente. Si ves la volatilidad de las acciones, es difícil encontrar acciones que no tengan un balance positivo considerando los últimos 10 años, al menos hasta la fecha de hacer este vídeo. O sea que en este periodo perder dinero ha requerido incluso más habilidad que ganarlo, o menos inteligencia. Perder ha sido más difícil en todo este periodo de casi 10 años, y aún así hay fondos de inversión que se han dado el lujo de hacerlo. Y eso ilustra la gran diferencia entre ganar y ser un ganador. Son solo algunos ejemplos, pero preguntémonos, si tu Afore ganase un 9% en un año muy bueno, mientras que el resto de los instrumentos comparables ganan un 12% hasta un 30%, ¿crees que la Afore gana? ¿Es una ganadora? Imagina cómo lo irá cuando los tiempos no sean tan ideales. Y eso me lleva a que no solo tengas cuidado con lo que te quieran vender o presumir los demás, sino también que te cuides de ti mismo, de tu ego. Si ya inviertes, tal vez te identifiques y si no lo haces aún, te cuento cómo puede llegar a ser. Cuando haces una operación ganadora, tu confianza aumenta. Tienes ganas de contársela a todo el mundo, presumirles cuánto ganaste, y cuando pierdes te quedas callado, que nadie sepa tu error. Pero eso no importa, ganar una vez no te hace un ganador, y perder una vez no te hace un alrededor. El peligro vendrá cuando te confíes, porque tienes una racha muy positiva, porque llevas dos o tres inversiones que ya van ganando, y te sientas un experto en el tema, en los mercados. El próximo Warren Buffett, y te empiezas a desviar un poquito de tu plan original, de tu estrategia, y digas, sí, yo sé lo que hago, la próxima vez meteré más dinero, la próxima aceptaré un poco más de riesgo, y ahí se derrumba todo, por no saber distinguir entre un par de partidas ganadas y una estrategia ganadora en verdad. Si ya estás ganando, pero quieres saber si eres un ganador o ganadora, compárate entonces con algo sensato. Revisa el video que aparecerá por aquí, para que puedas saber con qué compararte, y descubrir objetivamente la calidad de tus inversiones. Y si sientes que nada más no das una en esto de las inversiones, tampoco quiere decir que eres un fracasado. Tal vez quiere decir que no has aprendido lo suficiente, o que no es simplemente para ti esto porque no te llama la atención, o ya sabes lo que dicen, suerte en el amor pero no en el dinero, o al revés. Pero eso no quiere decir que tú no puedas seguir ganando dinero invirtiendo. Si no te sale una estrategia de inversión por más que quieras, cómprate un fondo que replique a un índice de tu bolsa, algún bono que gane aunque sea la inflación, déjale el trabajo a alguien más en vez de frustrarte y abandonarlo por completo. Yo opino que en la vida como en la bolsa, cometer un solo error no te hace en automático una mala persona, ni hacer una buena acción implica que seas un modelo a seguir. Y yo creo que en ambas, la bolsa y la vida, lo que importa realmente es el balance al final, porque la suma de todas las decisiones y acciones buenas o malas que tomes en ellas hará ver que alguno de los dos lados tiene la clara ventaja. Suscríbete si no lo has hecho para notificaciones de nuevo contenido. Espero puedas pasar a saludarnos en redes sociales y en el sitio web miamigodinero.com. Muchas, muchas gracias por formar parte de todo esto. Nos vemos muy pronto.